¡Eh! ¡No! ¡No! Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Hola amigos culés, ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con una muy mala noticia para los haters del Barça El club blaugrana ya puede fichar con la nueva regla del fair play del 1-1 ¡Vamos a por ello! Pues viene el Barça a un paso del 1-1 del fair play financiero Para este jueves hay junta directiva y podría anunciarse tras la misma Todavía no hay un día fijado pero el FC Barcelona espera poder oficializar en breve Un acuerdo que dentro del club ven como un auténtico éxito Y que le permitirá regresar a la norma del 1-1 del fair play financiero Una vez valide la liga Este jueves hay junta directiva y tras la misma podría anunciarse Pues bien, tras muchos meses de negociaciones con varias empresas interesadas Una fue una tecnológica de Dubai que se quedó fuera El Barça tiene encarrilado un acuerdo por la venta del 15% de Barça Vision Que pertenecía al Ibero El club azulgrana se espera dar un último empujón en los próximos días Para que se concrete todo con la empresa que pasará a ser aliada del Barça dentro de Barça Vision Con esta venta que estaba contemplada en el presupuesto de esta temporada 2023-2024 El FC Barcelona conseguirá cumplir con sus números Incluso cerrar el ejercicio con algo de beneficio Algo que le permitirá fichar con la norma 1-1 del fair play Tal y como contempló previamente Javier Tebas y la Liga El Barça consideran que este acuerdo es para estar muy orgullosos No solo porque permite cumplir con el presupuesto Sino que se hace sin la necesidad de tener que recurrir a la venta de ningún jugador Ni accionar otra palanca Incluso adelantar parte de los ingresos O el nuevo contrato con Nike Que también está en su recta final Ojo Esto no significa que el Barça no tiene que vender El Barça para fichar hay que vender sí o sí Pero simplemente para llegar a esta nueva norma del fair play financiero del 1-1 Pues no ha hecho falta vender ningún jugador Y más cuando el traslado al estadio de Montjuic Por las obras del Spa y Barça Ha supuesto una pérdida fijada En casi 100 millones de euros Principalmente por el ticketing El aforo es la mitad Obviamente que el Spotify Camp Nou Zonas VIPs Que también se han visto claramente Reducidas con respecto al Coliseo Azulgrana Es más que lógico Otros expertos económicos en cambio Consideran Que el Barça debería ingresar Antes del cierre del ejercicio Los 60 millones de euros Restantes Que no se cobraron Por Barça Vision Para que el club pueda llegar A la norma del 1-1 Obviamente estos expertos Son de Real Madrid Fútbol Club Javier Tebas ya ha dejado claro Que solo con la firma del contrato Incluso antes de recibir esos 60 millones El Barça Puede entrar perfectamente En la nueva regla del fair play Del 1-1 Pues bien como hemos escuchado El Barça va a poder por fin fichar Con normalidad A partir del próximo 1 de julio Seguimos con la actualidad De nuestro Barcelona Ya hay fecha Del estreno de Hansi Flick Con el nuevo Barça Vamos a por ello Pues bien el Barça de Hansi Flick Ya tiene fecha de inicio El Barça de Flick Arrancará El próximo 10 de julio El club ha metido Un comunicado En el que informa Que el próximo 10 de julio Empezarán Con las pruebas médicas Pues bien ya tenemos Fecha oficial Para el arranque De la era de Hansi Flick El FC Barcelona Ha emitido Un comunicado Informando Que la pretemporada Del primer equipo Dará comienzo El próximo 10 de julio Como es habitual La plantilla empezará Con las pruebas médicas Y ya el día 11 de julio Será probablemente Cuando empiecen Las sesiones De enteramiento En la ciudad esportiva De Juan Gamper El técnico germano Empezará Con muy pocos efectivos Del primer plantel De hecho Tan solo se espera Que Inigo Martínez Orio Romeo Si no hay novedades Con su futuro Iñaki Peña Y veremos Si Alejandro Valde Está al 100% Para empezar Al mismo ritmo Que el resto Luego también se espera Algunos cedidos Que vuelven Como Ansu Fati Clemón Lenglet Julián Araujo Pablo Torre Y Alex Valle Además Habrá una luz De canteranos Que tendrá La oportunidad De demostrar Al técnico alemán Su valilla Marc Bernal Héctor Ford Probablemente Unai Hernández Noah Dravic Ojito al nombre De Noah Dravic Y habrá más Dependiendo De cómo se va Resolviendo Estos días El futuro De todos ellos Alex Garrido Gerard Martín Astralaga Y Dani Hernández Desde el día 10 De julio Y hasta el 28 Estarán en Barcelona Ya a partir de esa fecha Será cuando el FC Barcelona Despegue rumbo A Estados Unidos Hay que recordar Que en la gira Por tierras Norteamericanas El FC Barcelona Se enfrentará A tres rivales El Manchester City De Pep Guardiola Supondrá El estreno Del nuevo técnico En Orlando El 30 De julio El clásico Ante Real Madrid En Nueva Jersey Será la segunda prueba Para el nuevo Barça El 3 De agosto Mientras que la gira Se cerrará Contra el Milan En Baltimore El 6 de agosto Y ahora sigamos Con el temazo Principal Bombazo oficial Hansi Flick Ya tiene el fichaje De uno de los mejores Delanteros de Europa Y del mundo Se trata de nada más Y nada menos Que de Robert Lewandowski Que ayer amargó El regreso De Kylian Mbappé Una fuente deportiva Muy importante Y cercana al club Acaba de asegurar Que Robert Lewandowski Va a cortar Sus vacaciones Para estar Bajo las órdenes De Hansi Flick En el Barça El próximo 10 de julio Sin lugar a dudas Es un gran gesto Del crack polaco Esta ha sido De grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós Adiós Pulsar un like